Fue ahí, en la explanada de la Casa del Pueblo en Chilpancingo, antes Palacio de Gobierno, el recinto que albergó el primer informe de labores de la primer mujer gobernadora en la historia de Guerrero. Evelyn Salgado Pineda llegó a su primer año de gobierno informando y defendiendo su política social. Los programas para el bienestar social serán una prioridad en este gobierno. Combatir de raíz la marginación, la pobreza y la violencia en todas sus formas. Ese es un compromiso que adquirimos desde el primer día de gobierno. En la cuarta transformación, la política social hoy es más humana, sensible, incluyente. Se garantizan los derechos fundamentales de las familias en mayor rezago y marginación. La cuarta transformación tiene que llegar hasta el último rincón del Estado. Hemos reorientado la estrategia de los programas sociales para hacerlos más eficientes, para hacerlos cercanos al pueblo, para hacerlos transparentes y de manera directa, sin intermediarios. Programas sociales donde nadie se quede atrás y donde nadie se quede fuera. Independientemente de los números y las cifras, la gobernadora de Guerrero mostró en su informe aspectos fundamentales como los 2.693 millones de pesos de ahorro por el Plan de Austeridad, respeto a los derechos humanos y libertad de expresión, la iniciativa para la creación de la octava región de la Sierra, entre lo más importante la defensa hacia las mujeres, el protocolo, alerta y transporte violeta, además de la iniciativa enviada al Congreso de Guerrero para erradicar los matrimonios forzados en niñas y adolescentes. El mensaje es contundente, porque lo que no se nombra no existe. Estamos trabajando todos los días para erradicar esa práctica que daña a nuestras niñas, sin excusas ni pretextos de ningún tipo, en Guerrero, cero tolerancia a los matrimonios forzados, a las uniones tempranas de menores y a cualquier forma de abuso de nuestros menores y a cualquier forma de abuso a nuestras jóvenes, a nuestras mujeres, en todas las regiones y en todas las comunidades. Sobre la seguridad, habló fuerte al referirse a lo ocurrido hace dos semanas en San Miguel Totolapan. Hechos como los ocurridos recientemente en San Miguel Totolapan, los condenamos enérgicamente y nos obligan a reforzar las acciones que se realizan en este rubro. Para mi amada tierra caliente, quiero decirles que no están solas y que no están solos, que no descansaré y no descansaremos hasta garantizar las condiciones de bienestar en todo el territorio estatal. Aquí está su gobernadora y no daremos un paso atrás hasta conquistar la paz que tanto anhelamos y que merecemos las y los guerrerenses. La gobernadora dijo que la unidad, sin distinguos de partidos, será lo que saque del rezago al pueblo de Guerrero. Nos hemos esforzado todos los días, no hay un solo día que no se esté trabajando para estar a la altura del pueblo de Guerrero, para cumplir con la expectativa del cambio verdadero, de una transformación que tiene como sello la honradez y la honestidad que ha implementado una política de desarrollo y de bienestar con justicia social, empezando por quienes más lo necesitan. En Guerrero hemos sido protagonistas de los grandes procesos de la historia de México. Somos herederas y herederos de la lucha de grandes hombres y mujeres, de las heroínas y los héroes anónimos que dieron su vida por el futuro de nuestro Estado. Vengo de una historia familiar que me enorgullece, vengo de abuelos campesinos, de padres luchadores sociales, vengo de esa historia en lo personal y en lo político. Por eso quiero agradecer al pueblo de Guerrero, a todas las mujeres y hombres que confiaron en mí y que nos han acompañado a lo largo de este primer año de gobierno. Con ustedes todo, sin ustedes nada. Tenemos que seguir trabajando de la mano del pueblo. La mujer que encabeza el gobierno de territorio así cerró su primer informe, donde aseguró que no tiene derecho a fallarle al pueblo de Guerrero. La convicción personal, institucional y política con el bienestar de las familias de Guerrero. Hoy, mirándoles a los ojos, hablándoles de frente en este ejercicio transparente de rendición de cuentas, de todo corazón les reitero que no les voy a fallar y que no tengo derecho a fallarles. Vamos a seguir trabajando juntas y juntos. Las y los guerrerenses nos hemos forjado en la adversidad, en la lucha permanente por la democracia, por los derechos y libertades. Guerrero es mucho pueblo y vamos a seguir a la altura, siempre caminando juntas y juntos, siempre avanzando en la ruta de la esperanza, en la ruta del bienestar, redoblando esfuerzos y asumiendo con orgullo la responsabilidad y el alto honor de servirles. Voy a retomar nuestro grito de batalla, este poema náhuatl que nos guió durante todo este proceso en este movimiento. ¡Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron ni podrán matar nuestras raíces! ¡Viva Guerrero! ¡Viva Guerrero! ¡Viva Guerrero! Muchas gracias. Yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento.